Te marchas otra vez Ah, hogar, dulce hogar Ay Joel, este es el peor lugar En el que he estado en toda mi vida Mi amor, no seas exagerada No será un departamento de lujo, ¿no? Pero tampoco se está cayendo a pedazos Hubiera preferido el Hotel Cielo Sí, pero si queríamos vivir ahí Teníamos que parar a diario Y para eso nos alcanzaba Ay, no puedo creer que no nos alcance ni para eso, Joel Ay, ya, mi amor, tranquila Esto es por mientras, nomás Hasta que tengamos algo de platita, ¿no? Es más, hasta cama tiene ¿Ha visto o no? Ya nos agarramos la camita Qué asco, Joel, ¿quién habrá dormido en esa cama? Pero le ponemos nuestras ámaras y ya está No, no, no Yo prefiero desaspectar todo Tranquila, mi amor Ya vas a ver que le vas a agarrar cariño Ay, qué rico Le vas a agarrar cariño a tu aportito Te vas a sentir muy cómoda La camita está bonita Está bonita Ok, señoras y señores Todo el mundo preparado Porque llegó el baile Delante ¿Cómo está? Listo Se cayó la cama, pero Pero no está mal, ¿eh? Para ti nada está mal, Joel No sé, tenemos que hacer algo cuanto antes Tenemos que mudarnos A un lugar mejor Pero Fernanda, por Dios Tienes que aceptar que por el precio No está mal tampoco Es un departamento moblado Joel ¿A eso le llamas departamento moblado? Claro, pe Tiene todo lo esencial Claro que Sí, tenemos que hacerle sus decoraciones, ¿no? Pero mira Tiene su dormitorio Tiene su comedor Su sala de estar Su walk-in closet ¿Y su hueco en el techo? Es su sunroof Y aparte también Como dice mi La tía Reina Pachas Ahí está, pe Es un Maravilloso flaca ¿Sí o no? Ay, Joel Para que este departamento Sea decente Tendríamos que invertir mucho dinero Mira los acabados Se están cayendo a pedazos Por Dios, justamente son acabados No estoy para bromas, Joel Además ¿Te has dado cuenta del barrio en el que vivimos? Es peligrosísimo caminar por aquí ¿Y tú para qué quieres caminar? Si yo te puedo llevar a la mototaxi Nos pueden asaltar a los dos, Joel ¿Quién? Se pueden llevar tu moto ¿Quién? Fernanda, por favor ¿Estás conmigo o estás con Dios, ah? Ya, y el hecho de que este sea un barrio humilde No quiere decir que sea peligroso también, ah Ahí está Tenemos seguridad Ahí está Seguridad agrandizada Todo el día ¡Oh, Joel! ¡Oh, Joel! ¡Está bastante imparado! ¡Está bastante imparado, Joel! ¿Qué no te quieres que nos mates? ¡Tú está buena perdida! ¡Tenemos que pudiéramos de aquí! ¡No me alcanza para otra cosa, fe! ¡No sé, Joel! ¡Tenemos que hacer algo un cuanto antes! ¡No sé, yo buscaré trabajo! ¡Y tú también arreglatelo para conseguir más dinero! ¡Por favor! ¡Por el amor de Dios! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Y cuando se acabe tu balacero en tu barrio tranquilo, me vas a acompañar a comprar un periódico y buscar trabajo, ¿ok? ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya fue ya! ¡Lo siento! ¡Me voy a cambiar! ¡Ay, Jesús! ¡Ya, lo dejen así, amor! Tranquila, ya se me un castigo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Ya ves? ¿Qué te dije, amiga, eh? ¿Has visto? Este barrio es tranquilo, mira, enterita, enterita Sí, tranquilo ¡Tienes suerte, Joel! Te lo dije, te lo dije, te lo dije ¡Ocladécela, adiós! Tu moto está completa Sí, completita, ¿viste, amiga? Te lo dije, te lo dije, ¿no? ¿Y qué hacen, Díaz? ¿Ustedes de dónde son? Ah, 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 este... Eh, no se hemos mudado Aquí, 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 mira Somos del barrio, pues Sí Somos del barrio Ah, sí, del barrio Sí, sí Muchachos ¿A qué darle su bienvenida, pues? ¡No, no, no! No es necesario No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Seco y volteado Ah, ah No, no, vas a despreciar a�próver, ¿no? Es que yo estoy manejando, we Sí Sí Pero la chata sirve a laanda Bien, ¿ah? Bienvenidos a mi barrio, we Arriba, arriba, eso, eso Eso A ver Ahora sí Gracias Eso ¡Ah, bien! Ya, ya pasó. Ahora sí, vayan con Dios. ¿En serio no nos van a hacer nada? No, pues. Con la gente del barrio no se choca. Esa es ley de la calle, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Y nosotros somos del barrio, en este barrio. Más bien un par de Luquitas para la gente. Colabora, pe, varón. Luquitas, está chocando con mi diario, ¿qué vas a ver? No, no, ahí no tiene. Acá, acá. Ahí está. Ahora sí vayan con Dios. Pero tengan cuidado, que por acá hay muchos chorizos, ¿ah? Sí, sí, sí. Oye, esa moto está buena. Cualquier día nos la presta para hacer unos trabajitos. Ya, ya, ya. Vamos. Ya, ¿ahí tú? Vayan con Dios. ¡Aso! ¿Todo eso es tuyo, chata? Pásame. Está buena tu chata, causa. Un secocito, gracias. ¡Salud! Sí, saludo. ¡Ay! ¿Ves? Te dije que por acá es tranquilo, ¿eh? ¿Qué tranquilo ni que nada, Joel? ¡Me debes tiempo en la mirada! Sí, pero, mi amor, yo siempre te veo así también. Ya, vámonos, que quiero salir de aquí, por favor. Ya. Ya, pero a mí no me está mirando. Ya, pero a mí no me está mirando. Ya, salió. Ya, salió. Listo, mi amor. Esta es una compañía importante. Yo soy segura que con mi currículum me van a dar un buen puesto. Sí, mi amor. Más bien, tú dedícate a conseguir plata como sea, Joel, por favor. ¿Como sea? Sí, como sea, siempre y cuando sea legal. ¿Ah? Y no uses tu cuerpo, mi amor, porque no te van a dar mucho. Mi amor, ¿qué te pasa? Yo ya he cuidado mi cuerpo. Además, soy pobre, pero honrado. ¿Qué tienes? Sí, yo lo sé, mi amor. Bueno, yo solo espero tener suerte, Joel. He sido cogerente de la constructora, de algo me tiene que servir. Yo creo que sobrado con tu sueldo podemos activar un departamento frente al madre, mi amor. Ay, Dios te oiga. Oye, pero tú también consigues plata, ¿eh? A sus órdenes, jefa. Ya, mi amor. Ay, por favor, tenemos que salir de ese hueco. Ya, dame un beso. Vaya con Dios. Te amo. Chao. Con fécula. Con fécula. Con fé. Muchísimas gracias por recibirme. Me imagino que debe tener una agenda bastante recargada, pero me urge encontrar trabajo. Apenas me dijeron que la hija de Miguel Ignacio de las Casas me buscaba, supe que tenía que atenderte de inmediato. ¡Vamos! .